Mira, vuelo, abro el cuerpo Río como ríe el viento Mira, vuelo, viajo adentro No hay olvido y no hay lágrimas que disfrazar Me arrojo y me hundo sin pensar Perdido en el viento Me vuelto con mi seca Un tiro de tu soledad Noche, piedra y espejo Todo habita en mi corazón Mira, vuelo, más adentro Soy el dulce río Entregándose a tu mar Me arrojo y me hundo sin pensar Perdido en el sueño Despierto para contemplar tu cuerpo Junto a mí Desnudo y secreto Tu alto calor provoca un incendio Tu luz que madura y desploma mi silencio No veo que soltando Y me levantando junto a ti No veo nada más que nada de la que se va Yo no veo nada más que nada de la que se va Yo no veo nada más que nada de la que se va La tengo que beber a ti Mira, vuelo Más adentro no hay olvido Y no hay lágrimas que disfrazar Me arrojo y me hundo sin pensar Perdido en el sueño Despierto para contemplar tu cuerpo junto a mí Desnudo y secreto tu calor Provoca un incendio Luz que madura y desploma mi intención Y no hay lágrimas que disfrazar tree Gracias por ver el video.